Bendito es el Señor, Dios nos bendiga hermanos, amigos, si en un momento pueden ingresar a este video, Dios les bendiga a los hermanos de la iglesia, les saludamos con mucho estimo. Estamos ya listos hermanos para tener una vez más una reflexión de la palabra de Dios en la cual deseamos que el Señor nos hable, que el Señor nos visite, que Él nos ministre y que su Santo Espíritu pueda orar sobre nosotros. Así es de que como todos los días hermanos oramos para iniciar, quiero que oremos otra vez como un acto de fe en el cual pidamos la voluntad a nuestro Dios y a nuestro Padre que su palabra pueda hablar a nuestros corazones. Vamos a orar al Señor, bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor por la oportunidad y el momento que nos das, gracias por la vida, gracias por los favores, gracias por tu misericordia Señor. Esta noche Padre queremos pedirte Padre que por favor hables a nuestras vidas a través de tu palabra, tú tienes un mensaje para nuestras almas, tú tienes una palabra para nuestras vidas Señor y en tus manos nos depositamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser receptible a tu palabra. Planta Señor, planta Señor, edifica aquello que va a transformar nuestras vidas, pero destruye, arranca de nosotros aquello que es producto de nuestra mente y nuestro corazón Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén Señor y amén. Gloria al Señor. Qué bendición hermanos, Dios les bendiga, es un gusto maravilloso poder compartir una vez más la palabra de Dios. Pues esta noche vamos a compartir un tema titulado Carta a los cautivos, amén. Entonces vamos a esperar que la palabra de Dios pueda hablar a los corazones, pueda hablar a las vidas, pueda hablar a cada uno de nosotros y que en su gracia, en su misericordia seamos ministrados, amén. Tengo una porción de la escritura en el libro de Jeremías, en el capítulo número 29 del versículo 10 al 3, es un texto maravilloso, un texto lindo que el Señor nos ha regalado y que seguramente va a hablar a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios, porque el versículo número 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Entonces, hermanos, este tema me hacía recordar una de las dinámicas cuando participábamos como jóvenes en la iglesia y llenábamos un buzón y depositábamos cartas para cada uno de los hermanos, los jóvenes. Y al final se entregaban y decíamos, viene carta, ¿para quién? Y uno tenía una gran alegría, una gran expectativa por recibir una carta. Comentarios muy bonitos, hermanos. Pues déjeme decirle que también para el pueblo de Dios vino carta. Yo deseo que tu corazón, que mi corazón esté deseoso, esté en el ante de una palabra, de una esperanza, de una palabra que Dios traiga a nuestros corazones. Así es de que si llegó carta para los cautivos, si vino carta para los cautivos, también puede venir una palabra para ti, también puede Dios traer una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Que la palabra de Dios nos libere, que la palabra de Dios te libere, hermano. Dios es poderoso para liberarte, que la palabra te anime, que la palabra te fortalezca, pero que ella te devuelva los propósitos con los cuales vas a servir y vas a buscar al Señor. Amén. Entonces, quiero decirles, hermanos, que el pueblo de Dios había sido llevado a Babilonia por 70 años. Esto es parte de lo que hablamos el día martes. El yugo de hierro se manifestaría en que el pueblo de Dios sería llevado y llevado al cautiverio a Babilonia. Sería arrancado de su tierra, sería arrancado de su relación con Dios, vamos a decir, de ese de esa figura de templo y sería llevado como cautivo. Amén. Entonces, esto tendría que cumplirse porque era la palabra de Dios. Sin embargo, en ese cautiverio Dios estaba con su pueblo. Y esto es precioso, hermano, porque Dios no nos abandona. En medio de nuestras aflicciones tenemos a un Dios fiel, a un Dios maravilloso que no nos va a desamparar. Y su nombre, su nombre es Jehová, el poderoso, el Dios guerrero que siempre está con nosotros. Amén. Entonces, en ese contexto, el profeta Jeremías, usado por Dios, va a escribir una carta que va a ser enviada en el capítulo número 29, el versículo número 1, dice, estas son palabras que el profeta Jeremías escribió y palabras que estaban en la carta que el profeta escribió y envió a los ancianos que habían sido llevados a Babilonia. Sucedió, hermano, de que Babilonia, por lo menos para este tiempo, ya había invadido dos veces Jerusalén. Y en esas invasiones había llevado jóvenes, como lo mencionábamos, había llevado ya, por ejemplo, cuando menciona la escritura que Daniel, Sadrán, Mesad y Abednego, en estas invasiones había sido llevado ya, hermano. Entonces, había ya Babilonia incursionado por lo menos dos veces, pero todavía quedaba un remanente en Jerusalén. También dentro de ellos estaba el profeta Jeremías, que sería el hombre de Dios que hablaría y que traería esa palabra de esperanza. Amén. Ahora, el profeta Jeremías fue un hombre que habló por 40 años, un ministerio casi de 40 años, en el cual fue ignorada la palabra de Dios, en el cual él mismo fue ignorado. Sin embargo, Dios todavía. Por eso es Dios, hermano, quien habla. Hermano, si fuera el profeta, probablemente no hablaba porque era la gente que lo había despreciado, era la gente que lo había rechazado, pero no era él, era Dios quien estaba hablando. Y es así de maravilloso. Dios para su pueblo, Dios para sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado el amor, la gracia de Dios, hermano? Y hemos sido llevados a cautiverios, pero ahí está Dios con nosotros, hermano. Ahí la misericordia de Dios se mueve sobre nosotros. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Por eso yo estoy tan deseoso de que Dios pueda hablarnos esta noche. Y es que Dios nunca abandonó a su pueblo, ni aunque ellos le abandonaron, ni aunque ellos le dieron la espalda. ¿Cuántas veces, hermano? Ponga usted a pensar el profeta Jeremías por 40 años predicándole a un pueblo que no quiere escucharlo. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Y esa es una palabra maravillosa, hermano. La misericordia de Dios no tiene fin, hermano. La misericordia de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que llega aún, aunque nosotros lo hayamos dejado, aunque lo hayamos cambiado. Él siempre ha estado ahí para amarnos, para perdonarnos. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que venía esta carta que era el producto de la fidelidad de Dios? Porque la va a escribir y va a ser enviada a los cautivos. Ahora, ¿qué es lo que le podría escribir a una persona que se ha portado mal, que lo ha rechazado, que lo ha dañado, que lo ha herido? ¿Qué podría escribirle, hermano? Probablemente solo sentencia, probablemente castigo. Sin embargo, Dios tenía más que eso. Porque Dios también, hermano, sí es cierto que él va a castigar, pero también es un Dios misericordioso. El libro de los Salmos dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si usted es hijo de Dios, seguramente el Padre se compadece de ti porque nos ama con un amor eterno. Y ese es un mensaje que también Dios explica a través de Jeremías. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por tanto, te soporté y te he traído hasta aquí. Qué precioso es Dios, hermano. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios maravilloso. Ahora, de Jeremías era una carta para los cautivos. Por eso dije ya que ya habían sido llevados, por lo menos en dos ocasiones. Aquí va a mencionar en el versículo número dos, después de que el rey Jeconía salió. Es decir, en ese tiempo el rey Jeconía fue llevado a Babilonia y de Babilonia pusieron a otro rey. Entonces ellos quedaron ahí, pero luego volvieron a venir y se llevaron otra vez los cautivos. Y en esa condición, en ese momento, es que Jeremías va a escribir una carta maravillosa para el pueblo de Dios. Lo primero es que Dios va a hablarle al pueblo y le va a dar un mensaje de esperanza. Un mensaje que le dice que tiene y que va a salir adelante, pero es necesario cumplir el tiempo. Por ejemplo, en el versículo número número cinco dice edificar casas y habitarlas y plantar huertos y cometer el fruto de ellos. Cazaos y engendrar hijos, hijas y dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados ahí. Y no disminuía. Esta era una palabra porque ellos pensaban, ellos no estaban seguros si iban a estar poco tiempo, mucho tiempo en ese lugar. Ellos tenían cierta esperanza y por eso aquí la palabra de Dios una vez más, hermano. Los profetas que habían sido llevados a Babilonia estaban propetizando falsas esperanzas y estaban diciendo este yugo se va a romper. Esto esta mano de Babilonia va a decaer y nosotros seremos libres, pero Dios le dice no van a estar 70 años. Por lo tanto, van a tener que vivir en esa condición. Hermano, es una palabra dura, pero también es una palabra que le dice porque hermano, ellos son llevados como cautivos, pero cuando usted lee, ellos no van a vivir como cautivos. Él les dice edifique en casa. Óyame qué cautivo tiene la oportunidad de edificar una casa. Qué cautivo tiene la posibilidad de plantar huertos. Qué cautivo tiene la posibilidad de celebrar fiestas de boda. Mire, solo hay una razón, hermano, y es que el favor de Dios y es que la misericordia de Dios nunca les abandonó. Nunca les abandonó y eso les daba la oportunidad de hacer una vida, de rehacer una vida. Alabe a Dios, hermano. Estamos aquí porque Dios nos ha dado la oportunidad de rehacer una vida. Nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas quizás nos llevaron lejos, pero Dios nos dio la oportunidad una vez más de volver a comenzar una vida. Y eso es precioso y eso es hermoso de parte de Dios. Amén. Entonces Dios les va a otorgar esperanza. Dios les va a otorgar una libertad. No serían ni esclavos ni prisioneros, sino que tendrían oportunidad de salir adelante. Alabe a Dios, hermano. Usted puede. Usted está dispuesto. Usted tiene la habilidad para salir adelante y sabe que también Dios está con usted. Amén. Ahora, pero en ese momento también Dios te le dice rogar por la paz, porque donde se han llevado ustedes tienen que rogar. El elemento de la oración lo cambia todo. Estamos mirando cuántas imágenes ahí en Internet, hermanos, aparecen sobre lo importante que es la oración. Amén. Pero es la realidad, hermano, las batallas que ganaron aquellos hombres en Babilonia, la ganaron en la oración, en la presencia de Dios, hermano. Y fue eso lo que pudo mover el corazón, pudo mover esa gracia de Dios para buscar el favor para el pueblo de Israel, para los judíos, hermano. Y ser liberados. Entonces, ellos ganaron batallas a través de la oración. Nosotros estamos llamados para hacer esas oraciones en las cuales con ellas ganemos batallas. Quienes dicen amén, hermano. En la oración hay victoria, pero por eso debemos buscar, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. Ahora, hay aquí, hermanos, en el versículo número 10, una palabra preciosa. Dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Oiga, hermano, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Aquí hay una palabra preciosa, hermano. Tenía que cumplirse el tiempo de Dios. Tenía que cumplirse ese momento. Pero también dice esta palabra preciosa. Y Dios va a decir, capítulo número 29 de Jeremías, en el versículo número 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Dice la palabra, yo os visitaré. Oiga, qué precioso eso, hermano. Esta es una carta para cautivos. Esta es una carta para sedientos. Esta es una carta para gente que anhelaba la presencia de Dios. Bueno, yo no sé si usted anhela la presencia de Dios. Yo no sé si usted tiene deseos de la gracia de Dios, del poder de Dios. Yo no sé si usted ha pasado por tiempos de sequía espiritual, por tiempos de ausencia de la presencia de Dios, hermano. Y cómo se anhela, cómo se desea la presencia de Dios, hermano. El salmista en el Salmo 42 decía, como el siervo brama por límpidas corrientes de agua. Así clama mi alma por ti, señor. Porque había sed, hermano. Pero Dios estaba diciéndole a su pueblo, en medio de tu sequía, yo te voy a visitar, hermano. Una promesa de Dios. Me encanta, hermano, porque es una promesa que nos ha acompañado todo el tiempo en nuestra mayor necesidad, en nuestra mayor escasez, en nuestra mayor sed, en nuestra mayor carencia espiritual. Dios nos ha visitado para levantarnos y para tenernos en pie una vez más. Ese es nuestro Dios. Esa es la palabra maravillosa de nuestro Dios, hermano. Qué precioso que Dios está diciéndole, se va a cumplir el tiempo, pero no solo eso. Va a haber castigo, pero también va a haber medicina. Va a haber dolor, pero también va a haber sanidad para tu alma. Qué precioso, hermano. Porque si sufrimos por un tiempo, pero también Dios va a sanar nuestros corazones. Y Dios estaba diciendo, yo os visitaré. Dígame usted, hermano, qué es el hombre sin Dios? Qué es el hombre sin la presencia de Dios? El salmista decía, soy como un símbolo que retiñe, soy solo un instrumento que si no lo tocan, no da sonido, no se oye nada. Somos solo elementos vacíos, pero con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la misericordia de Dios, vuelve el gozo, vuelve el espíritu, vuelve la fe, vuelve la gracia, vuelve el poder, vuelve la misericordia de Dios sobre nosotros. Hermano, deseo y he orado al Señor para que esta palabra se cumpla sobre nuestras vidas. Si estabas en escasez, hermano, espiritual, si estabas retirado de la presencia de Dios, no es que Dios te haya dejado, sino que nosotros nos apartamos oro para que en el nombre del Señor vuelvas a ser visitado, para que su Espíritu Santo vuelva a visitarte, vuelva a tocar tu corazón, vuelva a restaurar tu corazón, vuelva a llenar tu vida y te levante, te restaure. Porque esa es la palabra de Dios, hermano, me encanta esta palabra. Deseo que en el nombre del Señor ahora el Espíritu Santo de Dios administre esos corazones que están vacíos, esas vidas que están vacías, que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios toque ahí donde hay un corazón helado, un corazón frío. Su Espíritu Santo puede liberar, pero también puede volver a restaurar esa esa comunión espiritual. Ahora quiero preguntarle, hermano, que es un hombre libre, pero que no tiene la mayor expresión de gozo. No es nada. Por eso Dios va a restaurar. Dios va a liberar, pero también va a restaurar tu corazón, va a restaurar tu vida y va a devolverte los propósitos. Porque así eres de él es de bueno. Amén. Ahora me encanta esta palabra. Entonces Dios dice voy a visitarlos cuando se cumpla el tiempo. Los visitaré. Hermano, el pueblo de Dios había había sido arrancado de su tierra. Había sido arrancado del templo. Hermano, había una situación litúrgica fuerte. Hermano, donde la vida del judío giraba enrededor, enrededor del templo. Cuando el templo es arrancado, esta gente, su fe, su corazón es arrancado y son llevados lejos. Pero Dios está diciéndoles lo voy a visitar. Esa ausencia que tuvieron, esa ausencia larga que tienen en Babilonia. Dios dice los voy a visitar. Qué precioso, hermano. Yo sé que hoy podemos identificarnos un poco porque mire, en nuestros días hemos sido arrancados quizás en esa figura de la expresión cúltica en las iglesias. Sin embargo, en las casas podemos adorar a Dios, pero deseamos, anhelamos una vez más estar juntos y adorar. Hermano, ya vendrá el momento en que vamos a volver a adorar. Pero ahora lo entendemos. Israel no solo entendió eso. Israel entendió. Judá entendió qué amargo, qué difícil había sido dejar a Dios para servir a otros dioses. Y en ese, en esa Babilonia, Dios va a traer un despertar, hermano. Porque la Biblia dice que cuando un corazón se humilla, cuando un alma se humilla al Señor, dice que él no desprecia. Dios no te desprecia. Dios no nos desprecia. Miren, las personas no pueden despreciar, pero mi Dios jamás, nunca te va a despreciar, hermano. Cuando se humilla mi pueblo, dice si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que hace Dios cuando un corazón se vuelve. Pero qué hermosa promesa. Dios está visitando. Dios está despertando. Amén. No se sorprenda porque Dios tiene más para nosotros y dice yo visitaré y qué precioso, hermano, ha vuelto, ha vuelto su gracia, ha vuelto su amor, ha vuelto su misericordia sobre nosotros, hermano. Pero no solo eso. Miren lo que dice el texto. El versículo número 10 dice y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Qué precioso, hermanos, porque Dios está diciendo han estado dormidos. Miren cuántas veces nosotros en nuestra relación espiritual entendemos que necesitamos despertar. Sabemos como que hemos perdido ese primer amor, ese gozo, esa unción, ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo y necesitamos despertar. Pero hay una promesa de Dios y él está diciendo lo voy a visitar, pero también voy a despertar sobre ustedes, hermano, porque es imposible que cuando el Espíritu Santo de Dios, que cuando la gloria de Dios nos visite, es imposible que cuando el poder de Dios se manifieste, no sentamos nada. Sigamos siendo los mismos cuerpos muertos, sigamos estando en la misma heladez, en la misma frialdad. Si el Espíritu te visita, si Dios te visita, te va a despertar, te va a levantar y te va a liberar porque es el propósito de Dios para nosotros, hermano. Mire, el siguiente texto va a decir algo que nosotros anhelamos, hermano. En nuestros peores momentos, en nuestras peores circunstancias, nosotros deseamos saber qué es lo que nos prepara la vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es nuestro futuro? Yo sé que a estas alturas muchos deseamos saber qué va a pasar de aquí a dos meses, qué va a pasar de aquí al fin del año. Y queremos saber, pero si hay algo seguro en lo que podemos descansar, son los planes de Dios, hermano. Nosotros ignoramos, nosotros desconocemos, pero Dios tiene planes. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Dios? ¿A quién se está refiriendo? A cautivos, esta no parece una carta para cautivos, esta parece una carta de amor, una carta de esperanza, una carta de salvación, una carta de misericordia, en la cual Dios está diciéndoles, no me he olvidado de ustedes, todavía tengo un plan, todavía tengo una idea de bienestar para ustedes. Qué precioso es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Y dice el versículo número 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Seguramente usted puede tener cierta desconfianza sobre el tiempo en que vivimos, pero en Dios, hermano, ninguno que confió en Dios fue defraudado. El libro de los Salmos dice en ti esperaron nuestros padres y fueron librados, confiaron en ti y no fueron desamparados, no fueron avergonzados porque confiaron en el Dios que todo lo podía. Amén. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz. Oiga, qué precioso es que en el momento cuando más necesitamos la palabra de Dios, cuando más necesitamos la compañía de Dios, él llegue para decirnos no me he olvidado de ti, no he olvidado tu nombre, tengo planes de bien. Puedes estar sufriendo, pero ese sufrimiento va a terminar. Ese sufrimiento tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. Mi misericordia es eterna. Hermano, mire, aunque ellos estaban cautivos y estaban siendo castigados y estaban sufriendo, pero Dios les está diciendo va a terminar tu cautiverio, va a terminar tu castigo. Y después de eso, yo te voy a visitar, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar y no solo eso, te voy a mostrar mis planes de bien que tengo para ti. Hermano, esto solo puede ser un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de salvación. Entonces dice, pensamiento de paz y no de mal para darles el fin que ustedes desean. Le pregunto cuál era el fin que ellos esperaban, qué era lo que ellos anhelaban, hermano, qué era lo que estos hombres deseaban. Era la libertad, era ser libres y volver a su tierra. Pero Dios dice no van a volver solo libres, van a volver con mi espíritu, van a volver con mi presencia, van a volver con mi poder. Y eso es lo maravilloso. Mire, Dios quiere liberarnos, pero no solo quiere liberarlo. Dios quiere derramar su gracia, su gloria y su poder sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esto se parece como en el tiempo de profeta Ageo, en el capítulo número uno, versículo número catorce. Dice, el espíritu del pueblo estaba dormido tanto que la casa de Jehová estaba deshabitada, estaba destruido. Los sacerdotes no estaban ejerciendo el sacerdocio porque había descuido. Sin embargo, Dios les dice, les dice que aguantaran hambre, que estuvieran a dientes limpios, que recogieran en costales, en costales rotos y no prosperaban en nada. Pero dice la escritura, por la condición en la que estaban, dice, pero Jehová despertó el espíritu de Sorobabel, el espíritu de Josué y dice, y el espíritu del resto del pueblo para que se levantaran y volvieran a edificar la casa de Jehová. Hermano, eso es lo que va a hacer Dios. Yo no sé quién reconoce, quién entiende su necesidad de despertar espiritualmente. Pero a veces nuestro espíritu está como dormido. Estamos dormidos, hermanos, en nuestra condición de pecado, de maldad, lo que sea, en nuestros afanes, en nuestra vida quizás cotidiana. Pero que el espíritu de Dios pueda despertar en ti, hermano. He orado al Señor para que aquellos que oigan esta palabra y entiendan la necesidad de despertar, venga ese espíritu y sean despertados aquello que había estado dormido, aquella relación, aquella comunión con Dios, aquellos tiempos, hermanos, de intimidad, aquellos tiempos en los cuales la palabra de Dios nos deleitaba, la presencia de Dios nos tocaba, esos tiempos vuelvan a florecer en nuestra vida, su espíritu vuelva sobre nosotros, hermano. Mire, pero no solo eso, en los tiempos de Nehemias, cuando ellos ya regresan de Babilonia y Nehemias reconstruye la ciudad, Nehemias capítulo 8, dice la escritura que después Nehemias lee la ley al pueblo y tienen una celebración por siete días. El octavo día la gente no se quiere ir, ahí había hambre, hermanos, ahí había un deseo maravilloso de la palabra de Dios y ellos lloraban escuchando las palabras de Nehemias. El pueblo se regocijaba escuchando, oiga, por siete días y ellos no nos queremos ir, queremos oír más, queremos más la palabra de Dios. Hermanos, lo que habían rechazado por años, ahora estaba volviendo. En el tiempo de Sorobabel, el gobernador y de Josué, el sumo sacerdote, estaba descuidada la casa de Jehová. Pero cuando el espíritu lo despierta, dice la escritura de que uno de ellos dice, ¿Quién ha quedado del tiempo antiguo que conoció la gloria del tiempo del templo de Salomón? El que fue destruido y el que haya visto esa gloria, dice la gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, ese templo va a ser en poca comparación con lo que Dios va a hacer. Eso es lo que va a ser, hermano. Quizás usted esté viviendo de sueños, de recuerdos, de momentos y diciendo yo antes sentía gozo, antes tenía el Espíritu Santo de Dios, antes era libre en la gracia de Dios. Y esté anhelando libertad, esta carta es para ti, esta palabra es para ti. Usted que está anhelando volver a ese tiempo de gloria, a ese tiempo de esperanza, a ese tiempo en el que el Espíritu de Dios se va a mover. Esas palabras para ti que te dice, el Señor te va a levantar, va a restaurarte. No solo eso, te va a visitar. Y cada vez que el Espíritu Santo de Dios visita, cuando la gloria de Dios visita, hermanos, aleluya. Por eso el profeta Isaías dijo, ay de mí, soy hombre muerto, los quiciales, todo temblaba ante la presencia de Dios. Y Isaías también temblaba, pero dice la escritura que vino un ángel con un carbón encendido y quitó su pecado y lo redimió. Yo deseo que la presencia de Dios, que el ángel del Señor llegue a tu casa, que el Espíritu Santo llegue a tu casa, no para destruir, sino para edificar, para levantar, para restaurar aquello que estaba destruido. Hermano, esta es la presencia de Dios, es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Vuelve a esa gracia, Espíritu de Dios llega a ese corazón, a esa alma necesitada. Amén. Ahora, tenemos entonces esta palabra maravillosa, una carta de amor para los cautivos, una carta de esperanza para los necesitados, una palabra viva para aquel que necesite, hermanos. Amén. Y dice el versículo número 12, entonces, cuando entonces, cuando entiendas, cuando descanses en mis planes. Hermano, qué bueno descansar en los planes de Dios, pero Dios dice, van a venir y me van a invocar y vendréis y lloraréis a mí y yo os oiré. Quiere decir que antes de este tiempo hubo una sequía, hubo una sed, hubo una ausencia de la palabra, del Espíritu de Dios. Hermano, qué terrible es. Déjame decirle que en Babilonia, gracias a Dios, hay gente comprometida. En Babilonia hay gente que tiene temor de Dios. Por ejemplo, Daniel y los tres hebreos, que son uno de los ejemplos más conocidos, ellos entran a Babilonia y desde que entran dicen, no nos vamos a contaminar con la comida ni la porción del rey, vamos a guardarnos para Dios. Daniel mismo también se guarda para el Señor, pero a esa gente es a la que Dios va a tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento en Babilonia, aunque la fe estaba siendo atacada, aunque se sentían dañados, hay un pueblo que va a conservar, hay un remanente fiel que se va a guardar para el Señor, pero va a haber otro que estaba acostumbrado al sistema litúrgico, religioso. Hermano, la religión es vana, es vacía cuando no se adora a Dios con el corazón. Entonces Dios estaba diciendo, entonces van a venir y me van a invocar y yo lo voy a oír. Mire, Amos capítulo número 5, en el 4 Dios les está diciendo, búsquenme, si me van a buscar, pero búsquenme de verdad con un corazón que desee su presencia. No vayan a Veter ni a Jirgal, a los templos, porque yo no estoy ahí, les está diciendo. Ya estoy hastiado del pecado, de la maldad. Búsquenme y van a vivir en Babilonia. El pueblo de Dios va a unirse y va a buscar a Dios con su corazón y Dios ahí lo va a escuchar. Y por eso es que no los desampara, sino que tiene una carta de esperanza en la cual le dice, van a venir, van a invocarme y yo voy a oírles. Amén. Y el versículo 13 dice todavía esto que es precioso. Dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque cuando un corazón se dispone para buscar a Dios, hermanos, es imposible que esa gracia, que ese Dios de amor, de misericordia no se deje manifestar. Pero si no le buscaba de corazón, le buscaba falsamente. Y había mediocridad, había un sentido, hermanos, de religiosidad que no llenaba, que podía llenar los deseos de las personas, pero no el corazón de Dios. Y Dios desea que nuestra adoración no solo llene las expectativas de las personas, sino llene primero la expectativa de nuestro Dios y nuestros padres. Y seré hallado por vosotros, dice el versículo número 14. ¿Qué promesa de Dios? ¿Esta promesa para quién, hermano? No es para un pueblo que está en una iglesia, no es para un pueblo que está en libertad, es para un pueblo cautivo, pero que Dios en medio de la cautividad le está diciendo no me he olvidado de ti, tengo esperanza, tengo vida, tengo libertad, pero lo mejor puedo restaurar nuestra relación, puedo restaurar ese tiempo en el cual vivíamos y adorábamos en la presencia de Dios. Quiero finalizar recordando una experiencia que viví cuando tenía la oportunidad de ir al templo. Cuando tenía la oportunidad de ir al penal de San Vicente a predicar con algunos hermanos de la iglesia de Cojuste, qué privilegio. Entonces entrábamos al penal, hermanos, y cuando estábamos adentro el día domingo había un regocijo porque toda esa gente que estaba presa, que estaba cautiva, muchos de ellos pasaban años, uno, dos años, y nadie los llegaba a visitar. Y por eso ellos salían al templo, perdón, salían a la cancha donde hacíamos el culto porque ellos sentían libertad en ese momento. Pero había un momento en el que de repente por unos parlantes mencionaban un nombre y el preso cuando escuchaba ese nombre, hermano, salía corriendo, dejaba todo y salía para el portón principal porque sabía que una encomienda o que una visita, hermano, eso era algo hermoso. Había alguien en la puerta del, en la puerta, había una puerta de hierro ahí, un portón de hierro y él gritaba los nombres y ese que gritaba los nombres cuando había alguien y lo encontraba, le daban dinero porque era una alegría escuchar su nombre, hermano, de una persona porque sabían que venía esperanza. Y esto me recuerda a mí, hermano. Esta palabra debe de alegrarnos el corazón, hermano. Debemos ser nosotros como nosotros como esos cautivos que nos alegremos por la palabra de Dios porque trae esperanza, porque trae salvación, porque trae vida y porque trae ese deseo de Dios de restaurar y de bendecir a sus hijos. Así es de que Dios está llamándote. Dios tiene una carta para ti, una carta de amor que te dice vas, vas a ser visitado, vas a ser despertado y vas a volver al lugar al cual un día estuviste adorando y buscando la presencia de Dios. Quiero esta noche finalizar, hermano, haciendo una oración, pidiéndole a Dios que su espíritu se manifieste. Si usted tiene fe y un corazón dispuesto o si está ahí sin pensar lo que Dios puede hacer, dele un momentito a Dios, dele un momentito a su espíritu y deje que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar, ministrarle en su gracia y en su poder. Vamos a orar al Señor Padre que estás en los cielos. Gracias. Esta noche, Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es esperanza, Señor. Yo sé que esa es una carta, Señor, que se escribió a cautivo, Señor, hace cientos, miles de años, Señor amado. Hace tantos años ya, Señor, pero es una palabra viva, Señor. Es una palabra eficaz para nuestras almas, Señor. Probablemente la cautividad del hombre hoy no sea, Señor, física detrás de unos barrotes. No, pero puede ser una cautividad, Señor, espiritual, Señor, deseando que su nombre suene en los cielos, deseando que hay una palabra de aliento, deseando como esos reos, un tan solo un sonido que diga su nombre porque sabe que hay una encomienda de vida. Pues, Señor, yo te pido ahí donde está un corazón detrás, Señor, de esa cautividad, detrás de ese pecado, detrás de esa enfermedad, detrás de esa angustia. Menciónale su nombre. Espíritu Santo de Dios. Señor, visítale, Señor, hazle despertar la buena palabra, aquella que lo va a volver a ti, Señor, aquella palabra que lo va a restaurar, aquella palabra que lo va a llevar al nivel y a la condición y que le va a dar el fin que tú tienes, Señor, esa libertad renovada en tu presencia, Padre. Llega Espíritu Santo de Dios. Administra, Señor, toda esa esclavitud, toda esa cadena, Señor, todo ese yugo, Padre, se ha podrido a causa de la unción, Señor, te pido en el nombre de Jesús, aquel hombre que desea, Señor, una visitación de tu espíritu. Visítale, Señor, visítale, oh Dios, aquel hombre que desea despertar, que sabe que está perdiendo su tiempo en la maldad, en el pecado y que entiende su necesidad de volverse a ti. Vuélvelo a ti, levántalo, despiértalo y que pueda volver a esa libertad, a esa gracia que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús, aquel hombre, aquella mujer que está luchando, oh Dios, con una enfermedad, Señor, en tu nombre, Padre, obra con tu poder y sana, Señor, y libera porque eres grande, eres fiel y verdadero, Señor. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea el poder, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor, en tu nombre, Padre, yo sé que está sobrando, yo sé que está sobrando, Espíritu de Dios. Levanta, Señor, restaura hoy, Señor, obra con tu poder y con tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa palabra que nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para darles el fin que ustedes desean, Señor, que podamos descansar en la confianza que tú tienes planes de bien para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, honramos, exaltamos tu nombre, Rey. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Qué precioso momento, hermanos, es el tiempo de la oración. El Espíritu Santo obra, su poder obra, su gracia obra, y yo deseo que en el nombre de Jesús usted sea visitado por su presencia y sea levantado, despertado de la condición. Podamos volver a la libertad que Cristo nos ha otorgado. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gusto hermoso. Los hermanos de la iglesia, amigos, familiares, Dios les bendiga. Qué privilegio poder dirigirme a ustedes. Es una bendición maravillosa. Reciban siempre el saludo de mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Y esperamos vernos si el Señor todavía nos concede vida el día domingo para una vez más tener palabra, la palabra de Dios para nuestra vida. Dios les bendiga. Sigamos siempre adelante. Bendiciones.